Mi hermano, acumulo asco de fuego, aunque me haya dicho perra, aunque me haya dicho tonta, aunque me haya dicho gorda, aunque me haya dicho... No intento infringir derecho de autor. Este video fue tomado desde la cuenta personal de Tabernáculo y Ana Maldonado. Comenzamos. La profeta Ana Maldonado, en su comunicado, confiesa que estos dos últimos años casada con Guillermo Maldonado, ella ha sido privada de ministrar al pueblo de Dios en el Rey Jesús. Ella alegando que su lugar es ministrar al pueblo de Dios. Oficialmente, Ana Maldonado apertura su primera iglesia, donde se llevó a cabo en Hotel Convención Center, Doble Trip en Miami. Y estoy aquí. Y estoy aquí. Y estoy aquí. Crea, porque Dios es un Dios que no se ha cansado de crear. Crea. La palabra todavía sigue creando. Por eso usted quiere creer en mi corazón. Crea. Y usted sale de nuevo de ese lugar. Usted entra al aposento de ahí y le dice, Dame de tu corazón, dame de lo tuyo, para que mi corazón tiene que estar en tu altar, para que mi corazón no me cañe, porque es mentiroso, y más que mentiroso, es el corazón. Y el Señor dice que la hermosa es mentirosa, y el corazón es mentirosa, y el corazón es mentirosa, y el corazón es mentirosa. Y el corazón es mentirosa, y el corazón es mentirosa, y el corazón es mentirosa. Y el corazón es mentirosa, y el corazón es mentirosa, y el corazón es mentiroso, y el corazón es mentirosa. ¿Qué le dieron desde Dios? Más que Dios tiene que crear, 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 crear a tu mente. Porque el corazón de este cuerpo se ha empezado, y con los oídos oyen pesadamente. y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y lo oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los amaré y se lo veo otra vez porque algunos ya estaban distraídos, ya se distraían cuando se les fueron los ojos a otro lado ya yo sé que se distrae se fue, no sé, se me fue a ganar bien, mi goles, usted decía yo no sé nada más que se les fue porque el corazón de este pueblo se ha engrosado con los oídos oye pesadamente y han cerrado sus ojos para que no para que no quentean con los ojos y oigan con los ojos vamos a oír cosas vamos a oír cosas vamos a gustar cosas vamos a buscar cosas de los poderes del ciclo venidero necesitamos una unción tan poderosa una unción con poder del ciclo venidero necesitamos un fuego que consume al reino de las tinieblas y las sombras de las tinieblas son consumidas por fuego el último ritmo de los poderes del ciclo venidero usted tiene que armarse usted tiene que levantarse usted tiene que levantarse ser parte del comando de Jehová de los egásitos usted se tiene que sanar párese y sanese hermano párese y sanese pídele a Dios que le quiten el dolor tell God to take away the pain yo duré una semana que duré cuatro días que en esta pierna me dolía tanto y tuve que tomarse de motrin como por tres días y yo dije pero lo único me faltaba yo tomarme esta basura si yo nunca tomo esto y ahí mismo le dije en el nombre de Jesús le hablé a mi rodilla yo le hablé a mi rodilla y le dije en el nombre de Jesús ese dolor se va no más dolor no más dolor cuerpo te ordeno que sueltes todo dolor cuerpo te doy la orden porque tú me creces a la orden de la palabra y todo dolor es expulsado todo dolor es expulsado dígale todo dolor I said every pain y el dolor se me fue and the pain left usted no entiende usted entiende usted puede hacer ayuda y se puede hacer masaje y todo lo que usted quiera pero tiene que hablarle a su cuerpo but you need to speak to your body así que hablen a su cuerpo ahora so speak to your body now levántese cada mañana y dígale rise up every single morning and say and say body suelta la pereza suelte el sueño profundo suelta el lethargy go 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 cuerpo te ordeno que sueltes todo eso porque vas a adorar a Dios después le hablas al alma diga conmigo le hablo mi alma le hablo mi cuerpo vamos todos yo le hablo mi cuerpo I speak to my body hermano esto funciona cuando yo iba a parir a Rona que era tan grande o toque en mi barriga cuando yo iba a parir a Rona cuando yo iba a parir a Rona que era tan grande o toque en mi barriga y le dije a mi estomago y le dije a mi cuerpo te ordeno que cuando yo llegue al hospital ya tenga cuatro centímetros abierto y le dije a mi cuerpo te abres I said body you open up y le dije a Rona la empuja mijito and I said Rona come on push porque se te llego la hora querido de salir yo me fui para el hospital I went to the hospital y el medico dijo ay señor no tenemos que poner el pildoraz and I said oh lady we're gonna have to put that needle y yo le dije no a mi no me pones esas cosas and I said you're not gonna put that thing that big needle that's not going into my back por ciento pero no I'm sorry but no 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 y yo le dije doctor la mamá la que está pariendo soy yo no usted y yo le dije doctor the one who's giving birth the mother is me not you y cuando llegué al hospital tenía cuatro ya y yo le dije oh ya ya cuando llegué al hospital I was waiting four centímetros four centímetros porque le hablé a mi cuerpo y cuando vino el doctor con el chusco y así de grande y cuando el doctor came with the epidural ya Rona tenía cinco minutos habla de tu cuerpo habla de tu cuerpo habla de tu cuerpo ahora mismo expulsas todo lo que nos sirve ahora mismo hemos hecho fuera de mi cuerpo dolores ataques pesadeces depresiones fortalezas mentiras en el nombre de Jesús mi cuerpo se rilados háblale párese speak to it stand up let's go stand up like if you were doing spiritual warfare move that body move that body and breathe move that body move that body move that body right now in the name of Jesus in the name of Jesus right now you come out right now right now everything that is bothering you everything that is bothering you every stronghold and afflicted lies comes out of that body that body cannot generate sin your body cannot generate sin tell your body you can't generate sin you tell your body you cannot manage you can't you can't I make you free now in the name of Jesus amen to me say que un profeta maldijo me no 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 esperate como es el nombre del profeta y le envía las palabras y yo también soy profeta y te cancelo ahora te arruino toda maldición que le hayas echado al pueblo de Dios porque nadie maldice al pueblo de Dios nadie lo maldice nadie no me da la pena no nos mandaron a maldecir en la transfiguración cuando Dios cuando subió allá los discípulos con Jesús en la transfiguración y bajaron y estaban los fariseos ¿sabes qué pasó? le atacaron a Jesús ¿y qué le dijeron? ¿hacemos descender fuego que los consuma? claro porque estaban empoderados por el fuego de Elías y de Moisés ¿y qué le dijo Jesús? sí claro desciende fuego toma y muérete dijo ¿de qué espíritu eres tú? ¿de qué espíritu eres? no nos mandaron a matar las almas ni a destruirlas nos mandaron a salvarlos en el Antiguo Testamento gallinero para todos pero ahora no ahora es salvación para todos no hay todavía los pueblos del pueblo dicen ay a mí me da miedo que abra la boca y me maldizcan ¿quién? ¿quién te va a maldecir? ¿quién? el profeta es que es un profeta no le importa ¿qué profeta? ¿qué profeta del cielo se atreve al que es un profeta de Dios? Apocalipsis 2 ¿por qué no leo Apocalipsis 2? dice el profeta Balaam fue el que vino a maldecir el pueblo de Dios fue el profeta Balaam que lo hizo ahorrar y vino a maldecirlo y ustedes se comen eso el profeta Balaam vino a maldecirlo y comien eso haga así go like this go like this go like this Dios con la vida release yourself no, no y lo gracioso que yo una madrugada me voy y digo señor porque yo maldigo digo condeno a toda lengua que digo mi señor dice ¿qué estás diciendo? yo condeno ¿qué estás diciendo? eso es el antiguo testamento y el nuevo testamento bendigo a mi hermano acumulo asco de fuego aunque me haya dicho perra aunque me haya dicho tonta aunque me haya dicho gorda aunque me haya dicho one morning I woke up and I started condemning and the Lord said what are you doing that's the old testamento that your prosperity is in Japan assure yourself that his prosperity assure yourself that who is your provide it's not man your provider is not man yo cuando voy a Colombia y le digo a mi familia no me miren como un billete de dólar no me miren como que yo soy su proveedora no su proveedor es Dios tu proveedor es Dios your provider is God señor tu palabra dice y es la palabra que establezco la palabra creed en sus profetas y estaréis asegurados asegurados o seguros you should be made secure ok perdón perdón creed en Jehová así dice creed en Jehová yo creo que dije profeta no no dice creed en Jehová y estarás asegurado asegurada tu finanza tu chequera está asegurada en Jehová tu banco tu casa tu carro está asegurado asegurada ¿entiendes? creed a sus profetas y tendrás prosperidad and you sure have prosperity Mariela ¿te pintaste? ¿no te pintaste? ¿o te pintaste? ¿no te veo? Mariela ¿did you do your makeup or no? I don't see you mañana a las 6 es el tabernáculo aquí tomorrow 6pm es el tabernáculo aquí danzas oraciones ahí manda el Espíritu Santo ahí es donde el Espíritu Santo ahí es donde alguien le tiene que decir ahí en la entidad ven en su ladera seguir en el piso ven en el espalto ahí va a estar la serie para ungirlo va a estar el amor de Dios eso sí la presencia y el tabernáculo según Apocalipsis lo que Dios me dio en la mañana el tabernáculo according to Revelation en Apocalipsis 21 3 dice de su tabernáculo se llama el tabernáculo de su presencia a las naciones así se llama el tabernáculo de su presencia a las cuando se ponen a camiseta de misiones y nos vamos a las ya lo veo ya lo veo Padre le damos gracias bendecimos estos 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 dinero declaramos al 100% lo bendecimos aquellos que necesitan trabajo hay rompimiento aquellos que tienen casos en la corte yo declaro rompimientos radicales en el nombre de Jesús de Nazaret Padre gracias yo te doy las gracias Señor cumplo con su sangre a sus casas sus familias sus niños cumplo a los niños cuando van a la escuela cuando los niños van al baño aun cuando ven ese computador la sangre de Jesús la sangre de Jesús Señor comienza a lavarle los ojos a los niños y a los jóvenes para que no reciban la basura del televisor o la basura que le tiran allá en el mundo en el nombre de Jesús cubro sus hogares ninguna arma porjada prosperará contra ti yo declaro que tiene el mil y diez mil a tu derecha y tiene el guardado cuidado la sangre 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 del pacto del pacto la sangre del pacto te sumerge y te vas nueva y de paquete hermano yo lo debo lo debo lo debo mañana aquí mañana tomamos la sangre de los cielos las cataratas de tu amor o no sin duda hoy se abre los cielos hoy se abre los cielos hoy se abre los cielos las cataratas de tu amor en tu vida le pedimos que por favor no se olvide